Hola, hoy es el día 1 de 10 Days 10 Asanas, el challenge con Nita y Marina. Hola, y hoy nuestra postura a alcanzar, la peak pose, es chaturanga y plancha, ¿verdad? Sí, esas son las dos que queremos trabajar. Pues vamos a empezar la secuencia de posturas en posición de mesa, con los hombros por encima de las muñecas, las caderas justo por encima de las rodillas, y empezaremos a calentar un poco la columna con los movimientos de vaca y gato. Con la inhalación nos vamos a vaca, alarga la columna, mira hacia adelante, exhala, curva la columna, mira hacia tu ombligo, lo hacemos 3 veces más, inhala, alarga la columna, mira hacia adelante y exhala, hazte bolita, mira hacia tu ombligo, inhala, inhala hacia adelante, exhala, curva la columna, dos más, inhala, exhala, mira hacia tu ombligo, y la última, inhala, alarga, exhala, contrae, mira hacia tu ombligo, perfecto, y vuelve a tabla, la posición neutra, y desde aquí sin mover las manos ni los brazos, vamos a llevar las piernas hacia atrás, estíralas, y apoya los dedos de los pies. En esta postura, los hombros quedan todavía justo por encima de las muñecas, y el tronco intentamos que no bajarlo mucho, ¿vale? Intentamos como separar los homóplatos el uno del otro, ¿vale? Y todo el cuerpo recto, activa abdominales, aprieta glúteos... Desde aquí nos vamos a ir a chaturanga, pero vamos a hacer una variación un poquito más para principiantes, con la inhalación, rodillas al suelo, y con la exhalación, pecho y bardilla al suelo, hasta en ganamaskar. Yo también sugiero otra variación, codos dentro, redondea como el perro, el gato enfadado, y baja, lo que puedas, si este es tu máximo, te quedas aquí, puedes incluso empujar otra vez hacia arriba para fortalecer y desarrollar fuerza, y vuelves a bajar un poco y colapsas. Es otra forma de hacerlo. ¡Perfecto! Nos deslizamos y nos vamos a cobra. La inhalación abre un poquito el pecho, los hombros, empieza extendiendo codos, pero nos podemos mantener aquí. ¡Perfecto! Mira hacia adelante, y con la exhalación nos vamos a domuca el perro que mira hacia abajo, caderas al cielo, estira bien la espalda, reiza bien las palmas de las manos en el suelo, mira hacia tus rodillas, y desde aquí, inhala, rodillas al suelo, y exhala. Volvemos a mesa. Inhala, brazo derecho hacia adelante, pierna izquierda hacia atrás. Inhala, alarga, exhala, contrae, tres veces más, inhala, alarga, exhala, contrae, inhala, exhala, dos más, inhala, exhala, y la última, hacia adelante todo lo que puedas, y exhala. ¡Perfecto! Y desde aquí, volvemos a extender brazo derecho y pierna izquierda hacia atrás, y nos vamos, mano derecha hacia el lado derecho, y pierna izquierda hacia el lado izquierdo, y mantente aquí. Aguanta el equilibrio. Se nota que yo no hago este tipo de asanas mucho. Y respira aquí. Cuenta hasta cinco, ¿vale? Nos retenemos la respiración. Aguanta cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Aguanta aquí. Respira. Inhala. Y exhala al suelo. ¡Perfecto! Lo hacemos con la otra parte del cuerpo. Prato izquierdo hacia adelante, y pierna derecha hacia atrás. Inhala. Larga la columna. Expande. Exhala. Contrae. Inhala hacia adelante. Exhala. Tres más. Inhala. Exhala. Inhala. Expande. Exhala. Contrae. La última. Inhala. Y exhala. ¡Perfecto! Vuelve a llevar. Braco izquierdo hacia adelante, pierna derecha hacia atrás, y pierna derecha. Hacia el lado derecho, y mano izquierda hacia el lado izquierdo. ¡Perfecto! Simplemente encuentra el equilibrio, ¿vale? No importa lo alto que llevas la pierna, ¿vale? Simplemente escucha tu cuerpo, y mantente aquí. Cuenta hasta cinco. Respira. Cuatro. Tres. Súper rara para mi esta. Dos. Y uno. Exhala. Vuelve a mesa. Desde aquí, volvemos a llevar las piernas hacia atrás. Nos vamos a plancha. Nos vamos a chaturanga. Exhala. Flexiona codos. Codos hacia adentro. Manos justo por debajo de los hombros. Y la pelvis en una línea recta, horizontal, con todo el cuerpo. ¡Perfecto! Inhala la cobra. Exhala. Adho Mukha, el perro que mira hacia abajo. Espero que mi chaturanga estuviese en línea. Nos preparamos para llevar las piernas hacia adelante, de un salto, flotar o caminar. Perfecto. Desde aquí nos mantenemos en un panasana. Puedes flexionar rodillas si lo necesitas. Yo haré un poquito de principiante. Vale. Para que tengamos las dos opciones. Puedes flexionar rodillas. Si no llegas a tocar el suelo con las manos, puedes utilizar un bloqueo, un libro y apoyar las manos en el libro. Y desde aquí, agárrate los codos. Mirate las rodillas. Relaja el cuello. Relaja los músculos de la cara. Haz una inhalación profunda. Y exhala. Lleva ahora las palmas de las manos hacia las lumbares. Entrelaza las manos. Con las muñecas juntas. Y ahora estira las manos llevando las palmas hacia la cabeza todo lo que puedas. Y siente la abertura en el pecho, en los hombros. Mantente tres. Dos. Y uno. Suavemente vamos soltando las manos y vuelve a llevar las manos hacia el suelo con rodillas flexionadas o extendidas. Piernas hacia atrás. Plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urbha Mukha. Y exhala. Adho Mukha, el perro que mira hacia abajo. Desde aquí, ves llevando el cuerpo hacia adelante. Hasta que los hombros queden justo por encima de las muñecas. Y lleva codos y antebrazos hacia el suelo hacia el suelo. Desde aquí, con las caderas un poquito hacia el cielo. ¿Vale? Me encanta esto porque exploro cosas que yo nunca he hecho. O sea, que soy tan principiante como tú si es la primera vez que haces estas cosas. Rodilla derecha al codo izquierdo. Al codo izquierdo. Y déjalo en el suelo. Baja caderas. Sube caderas. Sube caderas. Rodilla izquierda al codo izquierdo. Al codo derecho. Déjalo en el suelo y baja caderas. Perfecto. Una más. Sube caderas. Rodilla derecha al codo derecho. Codo izquierdo. Déjalo en el suelo y baja caderas. Rodilla izquierda. Codo izquierdo. Codo derecho. Déjalo en el suelo y baja caderas. Perfecto. Palma de la mano derecha. Palma de la mano izquierda. Y nos vamos a plancha o tabla. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urba mukha o el perro que mira hacia arriba. No, estoy haciendo la variación para que tengas las dos. Ah, vale. Sí, sí. En plan... Y porque estoy cansada. Así aprovecho y dejo a Marina hacer todo el trabajo duro. Exhala. Ad mukha. Desde aquí. Perro tres patas. Eleva la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Y con la exhalación, lleva la rodilla hacia el pecho. Curva la columna. Desde aquí. Baja la rodilla al suelo. Y sube. Mira cómo me mira, ¿eh? Me está aquí. A ver si la me tiene caña. Inhala. Bájala. Exhala. Sube. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Dos más. Inhala. Baja. Exhala. Y la última. Aguanta. Inhala. Y exhala. Pierna hacia atrás. Apóyalo en el suelo. Hacemos lo mismo. Yo estoy sudando, ¿eh? Yo tengo toda velocidad. No, pero es por el sol que sudaste. Nos vamos con la pierna izquierda. Pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Y hacia adelante. Curva la columna. Cambria hacia tu rodilla. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Perfecto. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Baja. Exhala. Curva la columna. Y la última. Inhala. Y exhala. Perfecto. Alejala en el suelo. Hacemos aquí una respiración. Inhala profundamente. Y exhala. Y volvemos a llevar el tronco hacia adelante. Hacia plancha. Y volvemos a apoyar codos y antebrazos en el suelo. Si es demasiado, pon rodillas. Y activa tripa. Recuerda que los hombros tienen que estar justo por encima de los codos. Inhala. Exhala. Hombros hacia muñecas. Inhala. Sube. Exhala. Exhala hacia muñecas. Tres más. Inhala. Sube. Exhala. Muñecas. Perfecto. Inhala. Y exhala. La última. Inhala. Plancha codos. Exhala hacia muñecas. Perfecto. Rodillas al suelo. Y aquí sacudimos un poquito las manos, los hombros. Recupérate un poquito. Podemos entrelazar. Podemos entrelazar las manos en las lumbares y estiramos manos hacia abajo. Abrimos el pecho. Abrimos el pecho, los hombros. Hace una respiración profunda. Exhala. Cruzamos piernas y nos preparamos para llevar las piernas hacia atrás. Neitara la versión avanzada y yo haré la que es un poquito más básica. Cruza piernas, palmas en el suelo, pierna derecha y pierna izquierda hacia atrás. Exhala, chaturanga. Inhala. Perro que mira hacia arriba. Y exhala, domuca. Estira bien la espalda. Flexiona rodillas. Mira hacia adelante y salta. Deja que cae en el suelo. Y nos vamos a Navasana, postura del barco. Esta es la que es un poquito más sencilla. Con las puntas de los dedos en el suelo, puedes mantenerte aquí. Puedes mantenerte aquí si quieres. O puedes hacer la versión más avanzada. Nos mantenemos. Cinco. Cuatro. Respira. Abre el pecho, abre el pecho. Intenta, no curva la columna. Corazón a aquel cielo. Mantente aquí. Aguanta. Tres. Si estás temblando te sentimos. Lo sabemos. Era tan lejos. Dos. Y uno. Exhala. Baja. Perfecto. Volvemos a llevar las piernas hacia atrás. Cruza las piernas. Manos al suelo. Pierna derecha. Pierna izquierda. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urdamukha. Te estoy tapando. Y exhala. Domukha. Cuerpo hacia adelante. Hacia plancha. Hombros justo por encima de las muñecas. Y ahora vamos a hacer una variación. Así que exhala, chaturanga. Pero no nos vamos a urbamuka ni cobra. Inhala. Vuelve a plancha. Si es demasiado, yo lo voy a hacer con rodillas en el suelo. Que estoy lazy. Otro más. Exhala. Chaturanga. Inhala. Sube. Perfecto. Y ahora sí. Exhala. Chaturanga. Empeines en el suelo. Urbamuka. Abre el pecho. Abre los hombros. Y exhala. Adho mukha. Inhala. Rodillas al suelo. Y nos vamos a la postura. Al cachorro. Odio decir esta postura en castellano. Me suena súper mal. Ves caminando con las manos hacia adelante. Y vamos a ir llevando el pecho y la barbilla al suelo. Apoya los dedos de los pies. Y mantente tres. Si tienes algún dolor en el cuello, apoya la frente. Como estoy yo. ¿Y también tengo un dolor en el cuello hoy? Hasta que freno. Dos. Y uno. No nos podemos quedar aquí. Lentamente, retrocediendo con las manos. Y vamos llevando glúteos hacia los talones. Lleva el tronco hacia adelante. Y vamos a descansar un poquito en balasana. Puedes ir llevando ya las manos y brazos hacia atrás, apoyar la frente, la cabeza en el suelo. Bueno chicos, pues hasta aquí la secuencia para aprender chaturanga y plancha. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. ¡Hasta mañana! No nos falléis. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Y la última... Y la última y... ¡Ay sí que me acuerdo! Ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Vale, sí, sí, sí. Pues no venía, está hablando. pero probablemente no